Antes era un problema que se daba en algunos parajes o áreas determinadas, en concreto en los cultivos cercanos a los alrededores de las carreteras o en las proximidades de los cauces de los ríos, pero ahora la plaga se ha generalizado al resto de parcelas y los agricultores han dado la voz de alarma. Empiezan a rumear y cuando se le coman la yema, entonces ya eso no echa uvas. Eso es como si viene un pedrisco peor, porque brota, pero esto ya no brota, se seca las repas. Tengo viñas, dos viñas, ahí están que las tienen comidas y la panjilla está ahí, los ajos están comidos. Estos roedores están causando importantes pérdidas para el sector agrícola. No hay cultivo que se les resista. Devoran las semillas y los brotes de cereales, pero además pelan los troncos de los olivos y roen los sarmientos y pulgares de las viñas, lo que provoca que las plantas se sequen. Ya no es que haya nacido la siembra, sino no la dejan de que nazca. Escarban y lo cortan por bajo. Entonces ya esa simiente se pierde. Al perderse, pues vuelvo a decir lo mismo, tienes que volverlo a arar, tienes que volverlo a sembrar, gastos que nadie se hace cargo de ellos. Se comen la corteza y se le dan a rumearla y la secan. Eso es lo que le hacen a la oliva. Han cambiado el paisaje de nuestro campo. Ahora las viñas tienen plásticos y botellas en los sarmientos. Las parcelas se acercan incluso con doble vallado y otro más intenta proteger la planta. Otros dan pintura blanca a los troncos del olivo. Imaginación y remedios caseros que no logran repeler a los conejos. Aquí cada uno a nivel individual estamos tomando las medidas que podemos. Unos lambran las viñas, otros están subiéndolas en espaldera, que luego al final no sirve para nada, porque se rumean el sarmiento. Otros estamos pintando las olivas, cada cual lo que puede. Pero vamos, esto no es solución. Esto es paliar el daño, pero no es solución. El problema cuenta con el apoyo del colectivo de cazadores. Una cosa es la caza, la diversión, y otra cosa es la agricultura y los beneficios. Que no podemos dejar a los agricultores que menguar los beneficios por cuestión de la caza. Y yo soy cazador, por supuesto. Los seguros no son suficientes para cubrir los gastos y pérdidas que esta pandemia de roedores está provocando en los campos. Una situación que los agricultores ya han catalogado de catastrófica.